Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos. Day to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Ahí ya no, ahí, 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 ahí. Llegar tarde, ya ni me acordaba de ordenarlas, ya llegaron. Lo bueno es que ya está todo listo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es la fiesta número 10 de Noah Ramírez. Va a haber pizza, va a haber piñata, va a haber pastel de tres leches, va a haber dulces, va a haber juegos. Va a estar buenísimo amigos, así es que quédense viendo este video porque les va a encantar que no se hable más. Vamos a comenzar. Vénganse, vénganse, vénganse. Bueno, ya preparamos aquí todo lo de la comida. Normalmente lo hacemos afuera Pero le dijo, tengo que hacerlo adentro Dije, sí, y pues, ay, no Como saben, en una fiesta andas corriendo Haciendo una cosa y otra y otra Pero bueno, ya hemos mamá Y me ayudó aquí mi hermana Carmen Y pues, son las 5.18 Le dijimos a la gente las 5 Pero ya tenemos aquí las tostadas Frijoles, tinga Lechuga, queso, salsa Y las pizzas Y yo pensé que iban a llegar tarde, ya ni me acordaba de ordenarlas Ya llegaron Lo bueno no porque ya está todo listo Lo bueno, ya nomás me falta poner una que otra Cosa afuera, pero pienso que Vamos a enseñarles el arco de globos No, vamos Les va a encantar, la verdad, quedó muy bonito Vean Como quedó Como quedó el arco de globos Vean Aquí pusimos nuestro granito de arena Pero yo pienso que fue el más bonito Que habíamos hecho Nomás que se bajó poquito de aquí Esto de menos Sí, y ahí más o menos va ya la mesa de postres Ocupo sacar fruta Cortamos melón Viña, sandía Y las fresas con crema también Vamos a hacer este juego Le tienen que poner la nariz Al Mario Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Derechito Ahora sí, pon tu mano donde tú piensas Más arriba, más arriba A la derecha, arriba, arriba Ponla donde tú quieras Ok Alias ¿Dónde tú piensas? No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no Sí, sí Derecho, camila, derecho derecho ahí, 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 ya, Camila, ya no toques, no toques, no toques, no toques, ya, ya, ahí, ahí estamos bien cerca casi wow wow go yeah, I don't believe you okay, Noah nada, un dólar, un dólar, un dólar, bueno, los niños siguen aquí bien emocionados en este juego que se pueden ganar dinero, vean, ya varios se ganaron el dinero, a ver, a ver, Leah, Carmen es quien va a decidir, pero Mary se ganó dinero, Mary, let me see hey, what did you win, a dólar, oh my gosh, and where's yours, tu dinero, también que te ganaste, wow, hi, Gabi y Mariela, so pretty vean, ya llegó Carmen Ochoa, Dani también, Mariela, Gabi, aquí seguimos con la familia y los niños, pues, siguen en el juego, bien emocionados, ahorita acabamos de terminar un juego, este es el segundo y todavía tenemos más Adriel, you want the $20, oh my gosh, Adriel, woo, $20 Noah, are you ready, dale otra vuelta, yeah, ya es tiempo de pegarle a la piñata, y ahorita los niños se van a poner aquí en línea para pegarle, Mauricio le está ayudando a Ricardo, ¿listos? 1, 2, 3, dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, good job Dale, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, vean sus cheerleaders, que bonitas, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Good job Camila. Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya se acabaron todos los dulces, ya se acabó la piñata también. Oh, las pelotas se quedaron atoradas. No, les va a dar. No, las va a dar. No, le da la aguacita. Gracias. Camila, quiere doble Camila, quiere doble. No, Leah, you're in, todavía DNA was the winner Se ganó una tarjeta de Starbucks Me compras uno, eh Cada vez quedan menos sillas, amigos Quedan dos, cuatro, quedan cinco solamente Baila, Camila, baila, Camila Mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Que las cantamos a ti Despierta, Noah, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan Ya la luna ya se metió Bravo Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday dear Noah Happy birthday to you Bravo Que le sople, que le sople Que le sople, que le sople Que le sople, que le sople Más fuerte Echale, échale, no, échale, no Duro, 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 duro ¡Bien! Los Ramiurosco 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 Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos Y juntos siempre estaremos muy unitos Esta es la familia de los Rami Orozco Que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah El baila, canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llego el mundo a ver la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse, regálanos un like Y nos vemos el próximo video Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco